Saludos apreciados estudiantes. Números racionales y fracciones. Modelado. A y B son números naturales. Recordemos números naturales 0, 1, 2, 3, etc. ¿Qué cumplen? Veamos esa suma de fracciones. Es igual a 0,9969696. Es un periódico puro. Vamos a tener la necesidad de encontrar su generatriz. Paso 1 entonces. Vamos a determinar la generatriz de 0,96 periódico. Recordando, como debajo del periodo tiene dos dígitos, ponemos entonces 99. Y en el numerador ponemos 96. Al simplificar tercia a tercia, entonces tenemos 32, 33 a 2. Por lo tanto, nuestra operación se convierte a sobre 11 más B sobre 3. Vamos a realizar la suma de esas fracciones. El mínimo común es 11 por 3, que es 33. Realizando las operaciones, numerador tenemos entonces 3a más 11b. Esto es igual a 32, 33 a 3, entonces simplificamos. 33 a 3, 33 a 3, lo que a nosotros nos está quedando ahora es 3a más 11b es igual a 32. Para poder desarrollar, vamos a utilizar las ecuaciones diofánticas. Vamos a despejar uno de ellos. Por ejemplo, b es igual a 32 menos 3 veces a. Y ese 11 que le estaba multiplicando a b pasa a dividir. La condición que son números naturales. Entonces, vamos a empezar a probar valores. Eso nos dice diofántico. ¿Qué pasa si es que a es igual a 1? 32 menos 3 entre 11 no pertenece a los números naturales. Por lo tanto, vamos a ir viendo qué valores viene darnos. Y cuando nosotros ponemos que a es igual a 7, si tenemos el valor apropiado, recordando. 32 menos 21 entre 11, 1. Por lo tanto, llegamos a la respuesta de que a es igual a 7 y b es igual a 1. ¿Qué nos están pidiendo? La suma de esos dos términos. Por lo tanto, la respuesta es a más b es igual a 8. Pasando a nuestro siguiente ejemplo, nos dice, toda su atención acá por favor, Carlos repartió n soles entre sus tres hijos. Toda su atención. Si al mayor le entregó un tercio, si al mayor le dio un tercio, ¿con cuánto él se está quedando? Con dos tercios. Entonces, ponemos esos dos tercios. Al intermedio, un cuarto del resto. Si le entregó la cuarta parte, ¿con cuánto se queda? Tres cuartas partes. Y al último le entregó solamente la quinta parte. No se olviden ese término del resto. Si le entrega la quinta parte, con cuartos se queda, con cuatro quintos. ¿De qué? De la cantidad respectiva que iba a entregar. Y nos dice, lo que le queda a Carlos son 60 soles. Pues entonces, pasamos a simplificar. Tercia 1, tercia 1. Cuarta 1, cuarta 1. Por lo tanto, vamos a despejar el valor de n. n es igual, este 60. 5, que está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. y ese 2 pasa a dividir. Por lo tanto, entonces, diremos que el dinero que tenía Carlos es mitad 1, mitad 30. 30 por 5, 150. Entonces, contestaremos. El valor de n, que es lo que Carlos tenía al inicio, son 150 soles. muy agradecida, preciados estudiantes. para ver el valor de naciones. ¡Gracias! ¡Gracias!